Buenas, soy Adel Jiménez, es ciclista profesional y quiero unirme a la iniciativa de nuestro amigo Santos y a la subasta de Miriam contra el Cácero Infantil, a la cual siempre recordaremos. El dinero irá destinado a la fundación El Sueño de Vicky, para que sigan investigando esta dura enfermedad. Yo donaré este mayor del Agi Campeón. Bueno, acordaros, www.miriamcontracelinfantil.es Ahí está la subasta y una fila cero para donar. Muchas gracias.